A más tempranas horas, durante esta entrada folclórica realizada por los residentes bolivianos en Argentina, llamó mucho la atención, se vio un grupo de bolivianos gritando, Bolivia dijo no, en rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales. ¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no! Nuestro momento, la entrada principal, donde el cubro boliviano está pasando. ¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no!